Pienso, siento, cayó y llega el descuento Miento, sufro, invento pretextos Resuena el recuerdo, el desastre por dentro, amor Que me busquen por dentro, lento, incierto Enfocando momentos, denso, intenso Inquilino del miedo, capitán del deseo Que me busquen por dentro, amor Que me busquen por dentro Que me encuentren adentro, amor Vivo ausente en el tiempo, la verdad es mi tormento Que me busquen por dentro, amor Que rescaten mis versos Necesito el aliento, la manera y el texto Que me busquen por dentro Que me encuentren adentro Pierdo, busco, encuentro, sentidos opuestos Hoy conecto, mañana despierto Hay bruma en el sexto El desastre por dentro, amor Que me busquen por dentro, amor Que me busquen por dentro, amor Que me busquen por dentro, amor Que me encuentren adentro, amor Vivo ausente en el tiempo, la verdad es mi tormento Que me busquen por dentro, amor Que rescaten mis versos Necesito el aliento, la manera y el texto Que me busquen por dentro, amor Ando tras nochando, forma parte del momento No hay manera, no me encuentro Hay susurros, hay adentro Sigo descartando la ventana Y voy quedándome en silencio Que me buscan por junto No hay manera no me encuentro Esos solos hay adentro Sigo descartando la ventana Y voy quedándome en silencio No hay manera no me encuentro Esos solos hay adentro Sigo descartando la ventana Y voy quedándome en silencio Que me busquen por dentro Que me encuentren adentro